Saberes y conocimientos ancestrales. Hoy hablaremos sobre las prácticas agrícolas para el cuidado de la naturaleza en la nacionalidad shuar. Presta atención al sonido antes de cada expresión en lengua shuar-chicham. Hola, Ana. Bienvenida a mi comunidad. Pünkir Taume. Con esta frase saludamos con energía a nuestros visitantes. Significa, ¿viniste bien, Ana? Sí, vine bien. Gracias, Tsunki, por tu recibimiento. Como siempre, vine temprano para llevar algunos productos que necesitamos en mi restaurante en El Puyo. Ana, veo que a la gente le gustan nuestros productos. Sí, claro que sí. Les gusta mucho. A nuestros clientes les digo siempre que cocino con alimentos sembrados en el huerto. ¡Aja! Y que traigo frutas nativas del pueblo shuar. Haces muy bien en informar a tus clientes, Ana. Te cuento que algunos me preguntan qué clase de abonos usan. Esa misma pregunta te la hago, Tsunki. Bueno, utilizamos todo tipo de abono. Abono en shuar se dice, nunca pachimbramú u yukri, pero mejor caminemos hacia el huerto. ¡Aja! Y te voy explicando. Gracias, Tsunki. Vamos, caminemos. Ana, nosotros no utilizamos abonos con químicos. Lo que hacemos es cortar plantas, las picamos y las dejamos allí mismo en la tierra. Nunca, para que estos residuos, al descomponerse, puedan crear más abono natural. Nunca pachimbramú u yukri. Nunca pachimbramú u yukri. Abono natural. Y cuéntame, ¿qué otros abonos nativos usan para la fertilidad de la tierra? Nosotros pelamos la yuca, el camote y varios frutos y plantas para poner sus cáscaras juntas sobre una caja de madera. Estos elementos se van a descomponer y ese abono llevamos a nuestros sembríos. ¡Ay, qué interesante lo que me cuenta Tsunki! ¿Me dices entonces que los elementos de la naturaleza ayudan a producir el abono? Así es, Ana. Con el aire, maye y el agua, unza, va produciéndose el abono con el paso de los días. ¿Y en el caso de los pesticidas, qué usan para espantar a las plagas? Asimismo tenemos pesticidas naturales, Seasnupaukate, que crecen dentro del huerto. Ajá, porque las sembramos para que protejan a las plantas y que los insectos no se las coman. Entiendo. ¿Y qué tienen estas plantas? Tienen un olor que las plagas no les agrada y huyen apenas las perciben. Mira, Ana. ¿Dónde? Aquí está sembrado ají. Le decimos gimia, tabaco, zang. Además, la planta de allá es rolaquimba. Yip. ¿Qué cantidad de plantas que hay aquí? El huerto, ajá, tiene de todo, sin químicos. Y cuéntame, Tsunki, ¿cómo hacen para la cacería y la pesca? Otras plantas sirven como sustancia natural para cazar animales y para pescar. ¿Y cómo las usan? Se extrae cuidadosamente el líquido de la corteza de ciertas plantas y las ponemos en la punta de nuestras flechas. Tsinsap. Estas flechas las ponemos en las cervatanas para impactar al animal. ¿Y en el caso de los peces, qué hacen? Asimismo usamos preparados con plantas para que el pez se quede quieto y podamos cogerlo. ¿Todos estos elementos son naturales? Así es, Ana. Todos estos elementos son naturales y no contaminan el agua. Creo que por eso las niñas y niños juegan tanto en el huerto, porque todo es natural aquí. Sí, todo es natural. Y todo lo que te cuento también les puedes contar a tus clientes en tu restaurante. ¿Y cómo ves? Los niños y niñas y Uchiri siempre están acompañados, jugando y aprendiendo. Mira. ¿Dónde? Allá está cuidándolos mi esposa, Viña Noir, como también lo hago yo. Repasemos. La tierra, que en Shuar se dice, nunca es fertilizada con residuos, frutos y plantas que mezcladas con otras forman abonos naturales. También producimos otros abonos con cáscaras de alimentos que se fermentan con el aire, maí, y el agua, unza. Por eso, el pueblo Shuar usa pesticidas naturales, seas nupacajentei, sembrando plantas que alejan a los insectos y plagas con el odor que desprenden. Queremos que nuestros niños y niñas y Uchiri aprendan los saberes y conocimientos ancestrales para que cuiden la naturaleza Kampuntin, que es nuestra casa. Esta es una producción de Corape, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación y Educa Contigo, con el apoyo de UNICEF.